Música Me necesito para llegar a tu cabeza No hay más que ocultar No hay más que ocultar Huele las ansias de libertad Levanta tus sueños tirados al sol Bañemos al mundo Por nuestra creencia En tarde el muro En sangre En sangre En sangre En sangre En sangre En sangre Si sangrara que mi padre, que mi hermano, que mi novio Sería diferente, hermano Sonriendo, sangrantes, juntos de la mano Hermano, dame tu mano Si yo soy yo, soy yo mujer La llamaré a la voz En sangre En sangre En sangre En sangre Niña Niña ¡Gracias! Niña 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 ¡Cállate! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!